Familiares de Miguel Alberto Lozano Cuellar, desaparecido el pasado viernes 20 de enero a las 10.20 de la mañana en la zona de la carretera de Ameca, hicieron un llamado a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al gobernador Enrique Alfaro Ramírez para que lo localicen. Miguel Alberto se dedica a la instalación de cámaras de seguridad, de redes de voz y datos y de alarmas. Lo citaron a él y a otros dos trabajadores para pedirles una cotización, los privaron de la libertad y él ya no apareció, narró su hermano Gabriel Lozano. Este martes 24 de enero la familia, vecinos y compañeros de Miguel Alberto realizarán una manifestación de la Glorieta Minerva a Casa Jalisco a las 9 de la mañana para pedir el apoyo del mandatario estatal para que se refuerce la localización del hermano de Gabriel Lozano. Miguel Alberto tiene 32 años de edad, es ingeniero industrial, egresó del Tecnológico Superior de Zapopan, actualmente estudia arquitectura en la Universidad Regional de Los Altos. Gabriel contó que Miguel Alberto es una persona muy activa, inteligente, a quien se le facilita mucho hacer amigos y que evita los conflictos. Tiene dos hijos, el más pequeño de dos meses de edad y una niña de tres años. Informó para Noti13, Elizabeth Rivera, Abelar.